¡Ay, Pixies! Al verte recordé una historia que te voy a contar. A ver qué te parece. Javier no tenía amigos. Era un niño que casi no jugaba porque se sentía torpe y pensaba que todos se reirían de él. Al verlo tan afligido, su abuela le preguntó, ¿qué te pasa que te veo tan triste? El niño le explicó el porqué de su tristeza y que tenía miedo de hacer las cosas mal. Su abuela le dijo, equivocarse es de humanos y rectificar es de sabios. Confía más en ti mismo. Puede que el deporte no sea tu fuerte, pero ¿por qué no ayudas a tus amigos con los deberes? Tú eres un buen estudiante. Javier comenzó a ayudar a sus compañeros en sus ratos libres y fue así como se ganó su respeto. Para su sorpresa, sus compañeros se ofrecieron a enseñarle a andar en bicicleta y a saltar muros. No tenía tanta agilidad como algunos de sus amigos, pero participaba y disfrutaba mucho junto a ellos. ¡Eso es, Pixies! La confianza en uno mismo es muy importante. Si Javier lo consiguió, tú también lo puedes conseguir.